Yo sin un ruido de verdad no empiezo hermano No soy el audio carrión, ice, frío, fuego Estoy fumando y el acto, no estás pasando un buen rato Yo si me lazo y siempre me percato En el uppercut, negro me voy para el super ya Yo te escupo este super rock que se clava en tu cuello como un boomerang Asume ya que soy el líder, el dealer, el de las esquiles El que tiene miles de viewers, pero no hablo de youtube ni streamer Hablo de viewers, de visitas, hablo de que callan entre visitas Hablo de que quien te quiere, te quiere Y el que no te quiere, no te visita Dame la mitad de la mitad Que yo me conformo con la peña que quiere Y yo me conformo con los que gritan Ice, frío, hielo, estalactitas Estas la ponen en el tiktok y se viraliza No, no se viraliza, se mitifica Y esa puta mierda hermano la sabe mi clica Cambio de ritmo, cambio de flow y destrica Me suento un trap, no quiero un rap Yo tengo el clap El año que viene me dejo las tracks Este, ni de coña, ni de coña Me voy con las doñas, bebo coñac Mientras que mi brother rola la moña Siempre fumando buena calidad Aunque me deja la hierba un tiempito para volver con la vitalidad Mira mi rap Germina en rimas, germina Yo, tres tiran, dos vienen, tres miran Ponte delante de la mira Yo soy como cuevas de alta mira Porque solo encuentras piedras bonitas Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Si no, ni ve que no vea Yo, esta que no la era esta ni en mi vea No Se, se, espero que crean, no que lo vean He traído a mis dos perros sin correa Yeah, yeah No hay hueá, hueá No doy palipas Tira, no vendo tifas Es lo que a ti el pri Lo venden a sesenta con la bolsita Tira, la prima O esquiva La mala o el misil Es así, se la vi Lo terminé de tres triples No espero risas, prim No cuento chistes Tú fuiste Más de lo que eres Y yo soy menos que ayer Pero al menos no necesito café Y el THC Parte de mi vida Como tira El mentiroso Piedras Fa que pillen A que la mentira Escriban eso Primo Manifiesto Estoy fumando pesto Tres días sin ducharse Y ya ves Toto estoy Hasta la mismísima polla De tener que dar la talla Vaya No salto vayas Y si lo hiciera Sería tres sesenta Puta Tupa y calla La era pero lo intento No se valora el esfuerzo No necesito refuerzos Doy lo que puedo Yo no me esfuerzo Manito tengo el límite Mi sangre es negra Y aún así me llama un príncipe Yo me pongo el límite Me arranco el corazón Pero le insulto con el índice Primo ¿Ves mi nivel? Yo soy la bala Que mato a Kennedy Esta rima No la ves venir Por cierto Un saludo De decir Por acabarla Por las rimas Se sabe mi historia Y mira No había mala intención Aunque Tampoco estoy Para simular un pe... Yo, yo, no, no Te voy a exponer Ciertos problemas técnicos Esquemas métricos Sé que es polémico Rapear de esta manera Aquí Porque lo que quieren Es que mueva el culo ella Pero yo evacúo Porque lo que me apetece Es hacer free Sinceramente Le doy vueltas Todo el tiempo Siento Un retorcimiento Cuando Siento Que esto es para bailar Y más bien es para agitar El pensamiento Lo siento Estoy acostumbrado A darle cordura Le codura En el resentimiento Cuando sientes Que el predecimiento No entro dentro De la estructura Pero al final Todo lo cura el tiempo Lo siento A su manera Espero que la cordura O la que cose A su matela tose Espero que cada cual A su manera Pues conoce altura La abreviatura Viene después Es lo que posiciona Y el que succiona Vi que conoce La posición Según su suposición Y el roce Menudas historias Esto es tan complejo Que lo debes de analizar Como si en castellano Te ponen un texto Y te dicen Por favor Lo debes de contextualizar Le he dado vueltas Me complico mucho Escucho Rimas debajo de mi cerebro Que me dicen Porque te inclinas Y mastico Tanto como Pinocho Un serrucho Vosotros lo sabéis Ellos lo saben o no Río Jurado Tres Dos Uno Sí señor ¡Mirro! 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 Un aplauso para ellos ¡Mirro!